Dícteme usted Una mujer de 58 kilos corre a una velocidad de 7 metros por segundo Y Oh que fácil A qué altura sobre el suelo Su energía potencial es igual a su energía cinética Entonces yo la tengo corriendo por aquí ¿Vale? Entonces yo tengo que ver A qué altura la tendría que subir Para que quieta tuviera la misma energía que tiene corriendo Ella ahora mismo tiene una energía Solo tiene energía cinética Pues yo considero que en el suelo la altura es cero Entonces tiene una energía cinética que es Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Y esto es 1421 julios Entonces pasa Vea qué altura tiene esa energía Cojo la energía potencial Tiene que ser la misma Que la que tiene cuando está corriendo Eso tiene que ser igual a la masa Por g por la altura Y despejo la altura Son dos metros y medio Qué poco Qué poco, ¿no? M por g por h Ahí está Entonces con que se tire De dos metros y medio de altura Llega a coger 7 metros por segundo Cuando llega al suelo ¿Qué te parece? Una buena torta que se pega la tía No, no, no